Voy a usar la diversa computadora por si quieren formatear su PC. Y bueno, para eso necesitan un programita que se llama Driver Genius Professionality que se lo van a descargar desde ese link en esta página. Bueno, ese link me lo dejaré en la descripción del video. Bueno, eso me va a artener. Y bueno, el programa tan solo pesa 6,9 MB y el programa está en español, así que no, tiendan. Le dan en descargar. Y acá me dice descargar Driver Genius gratis, le dan en descargar. Bueno, aquí le dan clic aquí, le dan a guardar archivo. Y le dan en donde quieran guardar. Le dan, ya le di con será porque yo no tengo. Si no me equivoco, creo que le va a salir un formato RAP o un setup. Bueno, si dice el formato RAP, le dan clic derecho, esperar aquí. Y si es setup, solamente le dan doble clic y... Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es abrir el programa. Esperamos que abra. Y bueno, acá me ha salido un cuadrito. Ustedes le dan mis analizos o no lo hicieron. Y ya está buscando todos los controladores, drivers de su computadora. Bueno, eh... Como nosotros vamos a guardar solamente los drivers. Y le van a dar acá. Aquí está todo dispositivo del sistema, controlador de sonidos y audiojuegos, adaptor de pantalla, adaptor de la red, dispositivo de imagen. Y le van a dar siguiente. Y bueno. Acá dice seleccione el tipo de cofre de seguridad. Ustedes le dan por defecto, tienen el SID, archivo de extracción automática y archivo de estelión. Le dan por defecto, SID, distracción automática, instalación. Y yo les recomiendo de la instalación automática para solamente dar doble clic y todos los drivers se instalan. Le dan acá. Por ejemplo, yo quiero guardarlo. En el escritorio. Aquí se da el backup. Le damos en guardar. Le damos en siguiente. Ahora está procesando. Y acá está empezando a guardar todos los drivers. Esperan que grabe todo. Pueden irse a mi canal de YouTube. Pueden ir a mi canal de YouTube. Y bueno, acá en este cuadrito amarillo, le denme suscribirse. No cuesta nada. Pueden ir a ver mis videos. Ya tengo 64 suscriptores. Y bueno. Vamos a ver si ya terminó. Falta poco. Falta poco. Falta poco. A ver, voy a parar el video para que no se demore mucho. Cerramos el programa. Y no va a salir este instalador. Dice el driver backup. Dicen la fecha y todo. Le vamos a dar doble clic. ABS media demo. Y bueno. Esperan que hable. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y ya está iniciando la instalación del programa. Espero. Bueno, y usted. La cubra. El primero guarda en sus drivers. Y aquí está. Y bueno, ustedes pueden comprarse CDs. Guardarlos. En un CD o USB. Y simplemente abren. Después de formatearla. ABS media demo. Bueno, eso sería todo mi video. Espero que les haya servido. Y bueno, suscríbanse, comenten, comproven. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.